Así ellos podrían verte y comprobar lo increíble que eres. ¡Sí! ¡Hagámoslo, testigo de mi panza, Felpuda! ¡Panza, panza, 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 panza! ¡Hay suficiente para todos! ¡Excelente, Bob Esponja! ¡Bien, vámonos! ¡Oigan! ¡Cangreburguers añejadas gratis! ¡Oigan! ¡Cangreburguers añejada! ¡Tomen su cangreburguer artesanal añejada aquí! ¡Mencioné que son... ¡gratis! ¡Yo quiero una! ¡Sí, no, una! ¿Logras verlo, Patricio? ¿Ves a que enoje abrasador? ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Es muy brilloso! ¡Sí! ¡Su pelo se ve más sedoso que la seda de verdad! ¡Sí! ¡Haz que todos me vean, Bob Esponja! ¡Haz que todos vean a tiernoje abrasador! ¡Bob Esponja! ¿Por qué estás dando comida gratis a mis clientes? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡No puedo creerlo! ¡No puedo! ¡No puedo resistirle a la felpa! ¡Vengan todos y abracen a su nuevo mejor amigo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El Crustáceo Cascarudo. Menú de comida haga su pedido aquí. ¿Qué pasó? Oh, bueno, tu amigo me comió. Eso fue lo que pasó y no fue genial. Sí, quéjense. Lo siento, amigos.